En tu día mi amor, te regalo, te regalo esta flor Felicito a la que me ha dado, me ha dado el corazón Quisiera regalarte vida mía, lo que sueñas en tus dulces fantasías Le doy gracias a Dios que la vida te dio, porque me llegó el amor Como pétalo y flor, vas brotando, vas brotando mi amor Llegas a la ilusión de tus años, de tus años corazón Quisiera regalarte vida mía, lo que sueñas en tus dulces fantasías Le doy gracias a Dios que la vida te dio, porque me llegó el amor Como pétalo y flor, vas brotando, vas brotando mi amor Llegas a la ilusión de tus años, de tus años corazón Quisiera regalarte vida mía, lo que sueñas en tus dulces fantasías Le doy gracias a Dios que la vida te dio, porque me llegó el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!